Buenas tardes, estimados participantes, sean todos bienvenidos a nuestro primer encuentro síncrono de la materia Orientación 2. Quien les habla, su facilitadora, Jocelyn Cárdenas. Vamos a ver hoy, el día de hoy, contenidos de las unidades número 1 y número 2. La orientación y la psicoterapia forman parte de una tradición muy antigua. A veces se utilizan indistintamente. Tenemos también que las diferencias remiten al tipo y duración de la formación, a las orientaciones teóricas y a la labor que el profesional elige hacer. Además de las influencias religiosas, la orientación hunde las raíces en la psicología, el psicoanálisis y también en el movimiento humanístico. Vamos a observar a continuación un vídeo que nos explica un poco sobre lo que es la orientación educativa. ¿Qué es orientación educativa? Es un conjunto de actividades destinadas a los alumnos, padres de familia y profesores con el objetivo de contribuir al desarrollo de sus tareas. Facilita los procesos de adaptación y estos ofrecen una respuesta a la diversidad individual, más allá del cual sea el origen de esas diferencias. Es la disciplina que estudia y promueve las capacidades psicológicas del ser humano, con el propósito de vincular su desarrollo personal con el desarrollo social del país. Mejora el rendimiento en los alumnos, encontrando el camino correcto para lograr sus objetivos. Funciona como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que brinda herramientas para que el profesor pueda organizar con mayor eficacia su actividad. Por lo tanto, la orientación educativa en secundaria funge como un acompañamiento al adolescente para contribuir a su desarrollo humano. Nadie dijo que orientar fuera fácil, pero vale la pena. Muy bien, partiendo del video, de este video, podemos decir que la orientación educativa es un proceso que se encuentra dentro de, que se encuentra o debe encontrarse dentro de las instituciones, ya sean públicas o privadas. Desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de diversificado. Es decir, que lo más recomendable es que en los niveles del sistema educativo venezolano, en cada institución tengamos o tengan un orientador. Comenzamos con los inicios de la orientación y nos dicen que Platón fue uno de los primeros que refirió la idea de orientación cuando sostenía que el hombre podía encontrar un lugar en la sociedad a través de la educación y que la estructura educativa y social debería estar determinada por los intelectuales. Tenemos que el orientador es un docente preparado para esta rama que no solamente cumple funciones de asesor y orientador, sino que también viene siendo apoyo, no solamente para el estudiante, sino también para cada uno de los integrantes de la familia. Es decir, también puede orientar a papá y a mamá, sí, o al principal cuidador del estudiante, depende también del inconveniente en el que se encuentre o el problema que esté solucionando para este momento. Una de las funciones de los orientadores es que ya en el nivel de diversificado, ellos a los estudiantes que todavía no saben qué carrera van a estudiar ya en un nivel universitario, ellos van a ayudarle, van a ayudarle a escoger o a elegir cuál es su vocación. Tenemos el caso también de los estudiantes que ya desde bachillerato, incluso a veces hasta de primaria, ya saben qué es lo que ellos quieren estudiar o en qué se quieren desenvolver o desarrollar cuando ellos sean grandes y cuando vayan a ingresar al ámbito profesional, en este caso al ámbito universitario, para prepararse y continuar con su desarrollo. Todo esto tiene como objetivo que el asesor o el orientador vea los resultados, vea los resultados de la ayuda o el apoyo que le presta al estudiante. Alguno de los objetivos que tiene la orientación es el acompañamiento, como lo mencionamos hace un rato, no solamente el acompañamiento al estudiante, sino también a su familia, en el caso de que lo necesite. Otro de los objetivos es que el orientador detecte los problemas y motivar al estudiante. A veces el estudiante tiene inconvenientes o problemas en el hogar y esto repercute bastante en lo que es su desarrollo o su desenvolvimiento escolar. Aquí es donde el orientador cumple un papel fundamental de ayudar y de motivar al estudiante o al participante a seguir adelante. Debe también el orientador conocer al estudiante para poder apoyar. Todo esto con el fin de que el estudiante logre su desarrollo académico. Otro de los objetivos que tiene es evitar los conflictos en la escuela. Sabemos que como seres humanos nos enfrentamos a conflictos, no solamente en la escuela, sino en diversos entornos en los que nos desenvolvemos. Pero en este caso el asesor o el orientador tiene dentro de sus objetivos evitarlos. Y también ser partícipe en la vida o en el desarrollo escolar del estudiante. Continuamos con las ventajas de la orientación educativa. La orientación educativa, como ya hice mención hace un momento, es recomendable o deberían tener todas las instituciones un orientador. Eso trae bastantes ventajas dentro de lo que es el ámbito educativo. A continuación voy a hacer mención de algunas ventajas de la orientación educativa. Amplio conocimiento del alumnado. Mediante el trabajo de la orientación educativa, el profesorado obtiene información de las familias y viceversa, permitiendo una atención más personalizada del alumnado y ofreciendo los elementos necesarios para su desarrollo. Asimismo, los estudiantes también aumentan el conocimiento de sí mismos sobre sus posibilidades y cualidades. Continuamos. Identificación de dificultades de aprendizaje. Mediante la obtención de información y el trabajo en el centro y la familia, se consigue identificar las dificultades, detectar las necesidades educativas especiales, en el caso de haberlas, pudiendo establecer las adaptaciones curriculares necesarias. Este trabajo también contribuye a la prevención del fracaso escolar. Tenemos también el asesoramiento, que es la función principal del orientador. Desde la orientación, se ayuda a los familiares a saber cómo trabajar desde casa con sus hijos para colaborar en su educación y desarrollo. Sí, se trabaja en pro del estudiante, de la mano de la familia. Toma de decisiones. Favorece la elección del alumnado y en cuanto a su futuro educativo, en cuanto a su futuro educativo y profesional. Resolución de problemas. La orientación escolar permite trabajar con los estudiantes para que desarrollen habilidades necesarias para resolver conflictos que puedan surgir, consiguiendo un ambiente adecuado en el aula, que es en el ámbito educativo, y también en el hogar. Tenemos el orientador como figura clave. El orientador figura clave dentro de lo que es la escuela o la institución. El orientador lo que hace básicamente es ayudar a los docentes que hacen vida en la institución en cuanto a los docentes detecten o se encuentren en un problema, o mejor dicho, detecten algún problema del estudiante. Hay ocasiones donde los conflictos ya son más elevados, más grandes, y el orientador va a necesitar de ayuda externa. Eso ya es para otro tipo de casos. Tenemos que el orientador viene siendo facilitador de conexión, viene siendo una conexión como un guía, un guía de comunicación y también de apoyo. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que el orientador nos puede ayudar a guiar a los estudiantes en este caso? Algunas, porque en realidad son varias, pero aquí hacemos mención solo algunas. El acoso, el estrés y otros trastornos alimentarios, entre otros que pueden surgir a lo largo del camino o del año escolar como tal. Tenemos los principios de la orientación que vienen siendo principio de prevención, principio de desarrollo, principio de intervención social, principio de fortalecimiento personal. Vamos a ver cada uno de ellos. Dando inicio con el principio de prevención. Una guía escolar no debe manifestarse tras un problema académico, personal o social del alumno. Por el contrario, es fundamental que aparezca de forma preventiva y ayuden a superar las crisis de forma rápida. Principio de desarrollo. Como te mencionamos anteriormente, la guía que el orientador tiene que hacer no solo está enfocada en el aspecto académico. Por el contrario, debe comprender las diversas dimensiones del ser humano y concentrarse y centrarse en el desarrollo integral. En este punto, ya las relaciones sociales y las habilidades socioemocionales son importantes para el niño. Continuamos con el principio de intervención social. Desde esta óptica, el orientador debe hacer reflexión al alumno sobre su situación en un contexto más amplio. Esto incluye desde su posición en un mundo que atraviesa por una crisis climática hasta su contexto personal. De este modo, sus decisiones serán tomadas con base en una visión más amplia de su situación social. Continuamos con el principio de fortalecimiento personal. Ya en este punto, la clave se centra en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, como el autoconocimiento y la autorregulación. Esto en el sentido de los participantes o los estudiantes. El orientador debe entender que si el individuo no es pleno, entonces todos los demás aspectos pueden fallar. Sin embargo, un buen diagnóstico debe ayudar a trabajar esta dimensión del alumnado de manera individual. ¿Eso vienen siendo o fueron los principios de la orientación? Ahora vamos a ver las técnicas de la orientación. Algunas de esas técnicas vienen siendo la escucha activa, la formulación de preguntas, reformular, resumir, ayudarles a enfocar zonas y cuestiones claves, desafiar, dar información, señalar incongruencias, comunicar empatía, ayudarles a diseñar y realizar planes en acción. Algunos de los profesionales que emplean esas técnicas son, en el caso de la parte o el contexto educativo, son los profesores que están preparados o se prepararon para tomar el camino de la orientación educativa. Eso en nuestro contexto, ¿sí? Y en los demás contextos, los profesionales que emplean estas técnicas vienen siendo los trabajadores sociales, las enfermeras, terapeutas ocupacionales, sacerdotes, psicólogos y profesionales que trabajan en organizaciones de voluntariado. Tenemos este punto que también es muy importante y es la motivación al aprendizaje. El orientador debe motivar al estudiante para que tenga un buen desarrollo integral. La existencia de motivación para el aprendizaje asegurará la continuidad de las actividades de aprendizaje. La motivación al aprendizaje de cada individuo puede ser distinta, puede ser diferente. Por lo que hay estudiantes que solo quieren evitar las malas calificaciones. Tenemos dos tipos de motivación, que es la motivación intrínseca y por otra parte tenemos la motivación extrínseca. Como motivación intrínseca entendemos, se trata de la motivación que nace dentro del propio individuo. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, el estudiante está motivado a sacar buenas calificaciones porque de repente quiere el día de su acto de grado que lo mencionen, como un mejor promedio, o teniendo el mejor promedio, de esa manera. Otra motivación o otro tipo de motivación puede ser la felicitación de parte de sus padres. Esas vienen siendo motivaciones que nacen dentro de ellos. Yo hago esto en el ámbito educativo para obtener esto, lo que acabamos de mencionar. Y bueno, tenemos varias, no solamente esas, sino varias motivaciones. Todas son muy personales, por supuesto, pero coloqué estos dos ejemplos. Por otra parte, tenemos también la motivación extrínseca. Y esta tiene sus raíces fuera del individuo. Esto ya viene siendo del ámbito externo. Y continuamos con la inteligencia emocional, el último punto ya de los contenidos de la unidad número dos. La inteligencia emocional hoy en día es sumamente mencionada en todos los ámbitos. Es sencillamente pues la buena, como nosotros conducimos nuestras emociones. Viene siendo un conjunto de habilidades indispensables para interactuar con los demás. Al tener inteligencia emocional nos vamos a evitar bastantes conflictos. Sin embargo, pues es algo que se trabaja y que bueno, también depende muchísimo de la personalidad de cada uno de nosotros. Tenemos la teoría de la inteligencia emocional. Según Goleman. Aquí podemos leer que las principales características de la inteligencia emocional en las personas es saber reconocer las emociones propias y ajenas. Cuando hablamos de emociones ajenas, aquí cumple un rol o un papel fundamental lo que es la empatía. Colocarnos en el lugar de la otra persona y hacerla sentir bien. De repente, si está triste, hacerla sentir mejor. Adaptar las propias emociones al entorno y usarlas para guiar las capacidades cognitivas con el fin de lograr objetivos determinados. El psicólogo Daniel Goleman considera que la forma en que está organizado el cerebro y el modo en que evolucionó es la clave para entender la importancia de la emoción en la especie humana y en la forma en que nos relacionamos cada uno de nosotros. Pues todos tenemos personalidades distintas, todos actuamos de diferentes formas, pero en cuanto a la inteligencia emocional debemos tener bastante conciencia de eso, ya que viene siendo el control de nuestras emociones. Y bueno, de repente el carecer de inteligencia emocional nos puede traer algunos conflictos. Continuamos con las habilidades que forman parte de la inteligencia emocional. Tenemos cinco, vienen siendo el autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales. El autoconocimiento es el conocer o distinguir nosotros mismos nuestras emociones. Es conocernos nosotros mismos y saber cómo vamos a actuar en frente de X situación o de X escenario. Autocontrol, esto a veces se nos dificulta un poco, debemos manejarlo el autocontrol, pero de nuestras propias emociones. Depende del autocontrol que tengamos, pues vamos a evitar problemas, dificultades en situaciones difíciles. Muchas personas pues actúan o actuamos a veces por impulso y ya después de que se hace, entonces se actúa de X manera ante X situación. Al paso de un tiempo nos arrepentimos de eso que pasó, porque actuamos por impulso, ¿sí? Por el momento, después trae consecuencias y ya pues no hay marcha atrás. Tenemos también la automotivación. Nosotros mismos motivarnos, ¿sí? Y también ser partícipes y tener conciencia de nuestras emociones, saber manejarlas o tratar de manejarlas de la mejor manera. La empatía. La persona empática suele ser más comprensiva con el otro, ¿sí? Esto quiere decir que nos colocamos en los zapatos del otro, por decirlo de alguna manera, y tratamos de nuestras emociones canalizarlas de la mejor manera, ¿sí? En este caso. Tenemos las habilidades sociales. En este caso, por ejemplo, nos encontramos con personas que están tristes, alegres, asustados o enojados. Y nosotros, depende también de qué hagamos ante esta situación con X persona. No sé si les ha pasado. Por ejemplo, llegamos tristes a algún lugar y hablamos con X persona. Y según lo que esa persona nos dice a nosotros, nos colocamos más tristes o cambiamos automáticamente de ánimo, ¿sí? Entonces, todo depende también de, a veces, nos volvemos más vulnerables, ¿sí? Cuando ocurren estos casos y a veces, pues, no conversamos o no contamos con la persona idónea y vamos a, o recurrimos a personas que de repente, en vez de mejorar, lo que hacen es que nos hacen sentir, pues, tal vez peor ante X situación. Entonces, de eso se tratan las habilidades sociales, en este caso. Bueno, esos fueron los contenidos de la unidad número uno y número dos. Ya en el aula virtual, como se pudieron ya dar cuenta, tienen la actividad que consta en un mapa conceptual. El mapa conceptual tiene una ponderación de un 25%. Tienen hasta el 4 de octubre para enviarlo. Cualquier duda, cualquier inquietud, se pueden comunicar conmigo. El contenido para la realización de este mapa conceptual es principios y objetivos de la orientación educativa y aplicación de la orientación educativa como asesoría y seguimiento. Bueno, cualquier duda, me pueden escribir por medio del aula virtual. Estaré atenta, que tengan feliz tarde. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!